¿Qué es la cita de amor aplazada? Voy a tratar de ser breve en disposición porque no quiero que me pase lo de un amigo que le preguntó a los organizadores de un evento parecido qué tiempo disponía para hablar. Y ellos me dijeron, usted tiene el tiempo que quiera, nosotros nos vamos en 10 minutos, por favor apague la luz y cierre la puerta. Para que no se me vayan a ir, dentro de 10 minutos voy a tratar de hacer una presentación en breve, dentro de la idea de que pueda haber algún conversatorio posterior, muy importante para mí, no es lo que yo les diga sino lo que ustedes opinen que es lo que resolveremos al terminar esta exposición. Unasur es esencialmente un escenario político, nació como resultado de unos hechos políticos y se ha desarrollado dentro de un escenario esencialmente político. Político en el buen sentido de la palabra. Primero, porque las mayores preocupaciones de Unasur giran alrededor de la preservación de unos valores políticos. Y segundo, porque Unasur es un generador de políticas públicas. Como cuantían de unos principios políticos, si ustedes miran el Tratado Constitutivo de Unasur y hacen un recorrido de su pequeña historia, porque no tiene más de nueve años, las razones que han dado origen y mantienen Unasur son tres ejes fundamentales. La preservación de esta zona del mundo como una zona de paz, la defensa de la continuidad democrática y el aseguramiento de la plena vigencia de los derechos humanos. En un mundo azotado por guerras étnicas, religiosas, por conflictos propios de la Guerra Fría, no deja de ser una buena noticia que haya una región como esta que pretenda mantenerse como una zona de paz. No es que en Sudamérica no existan conflictos, por supuesto que los hay, e importantes, pero esos conflictos no se están resolviendo de manera violenta, sino a través de procedimientos, de escenarios y de acuerdos democráticos. De tal manera que esta es una refrendación que hacemos permanentemente en las declaraciones de Galápagos, en las declaraciones que se hicieron sobre La Habana, en La Habana sobre la paz en Sudamérica, y en los propios tratados que excluyen a Unasur como una área del mundo en la cual renunciamos a tener armas nucleares, todo esto son, de alguna manera, contribuciones que se han venido haciendo para que la región se mantenga como una especie de oasis de paz en medio de un mundo atravesado por las guerras. Y si conseguimos, como estamos tratando, de llevar a un buen puerto los acuerdos de paz que actualmente se negocian entre el gobierno de Colombia y las FARC, y se comenzarán a negociar en los próximos días entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, que es la segunda guerrilla colombiana, pues habremos erradicado de manera definitiva los conflictos armados que eran una especie de prueba inequívoca, que éramos una región violenta hace 50 años. El conflicto armado colombiano lleva más de 50 años. Durante estos 50 años hemos perdido alrededor de 280.000 personas que han sido víctimas directas del conflicto, pero hay 7 millones de víctimas del conflicto que todavía sobreviven en Colombia y en sus alrededores. Esta, a mi juicio, es la mayor justificación y diferencia que tiene este proceso de paz respecto a otros procesos, que el referente de este proceso de paz no son los victimarios, no es a ver qué hacemos con los guerrilleros o como hicimos hace algunos años con los paramilitares. Aquí el objetivo central es, de alguna manera, satisfacer a los 7 millones de víctimas que son los que han producido el conflicto y que son desplazados por la violencia, personas que perdieron la tierra, personas que están buscando un familiar, personas que hoy día están sobreviviendo en las zonas de violencia. Este, a mi juicio, es el mayor fundamento que tiene el proceso de paz. Es un proceso de paz que gira alrededor de las víctimas. Hay otros aspectos de forma a los cuales me puedo referir posteriormente si ustedes quieren profundizar sobre el tema del proceso de paz en Colombia, pero el 80% o el 90% de los colombianos estamos apoyando este proceso de paz porque sabemos que la salida política al conflicto armado colombiano, esta es la última oportunidad que tenemos de encontrar una solución pacífica. Los niveles de degradación del conflicto, la situación de estatus quo al cual se había llevado, aunque no había ni ganadores ni perdedores, pero cada día había más víctimas, llevó a este esfuerzo, al cual estamos muchos acompañando al presidente Santos y a las FARC, y ahora al ELN, para que se busque una salida política del conflicto armado. Por supuesto, ahí están los temas de tierras, de lucha contra el narcotráfico, los cinco puntos de la agenda. Una solución al problema de las tierras, una salida al problema del narcotráfico, mecanismos de participación política, la protección de las víctimas y el proceso de desmilitarización que es en lo que actualmente está concentrado el proceso de paz. Pero repito, en este momento relacionado con la paz, es la mayor preocupación de UNASUR para que realmente podamos hacer esta contribución que sería histórica al proceso en el cual estaríamos liberándonos de la última mirada armada que ya lleva medio siglo y que lamentablemente está concentrada en mi país. El segundo objetivo es el tema de la democracia. Cuando UNASUR se la juega por proteger la democracia, está pensando en lo que fue la última noche oscura de las dictaduras militares, especialmente concentradas en el cono sur. La continuidad democrática es una de las razones de ser no solamente de UNASUR, sino de todos los procesos de redemocratización que se han vivido en la región en los últimos 40 años. En estos 40 años han tenido lugar más de 114 procesos electorales a través de los cuales la región de alguna manera ha podido reivindicar su condición inequívoca de que ha escogido el camino democrático como la forma de gobierno que más se ajusta a nuestra idiosincrasia. Hay un Consejo Electoral de UNASUR que está integrado por los principales organismos o los organismos electorales de los 12 países. Este Consejo es el que conforma las misiones electorales que van no a observar las elecciones sino a garantizar su transparencia, el ajuste a las normas, a los reglamentos electorales sobre cómo desarrollar nuevas elecciones. Y la última experiencia en materia de misión electoral la tuvimos precisamente en Venezuela. Cuando todo el mundo pensaba que las elecciones iban a ser un fraude, que iba a haber violencia en las elecciones, que Venezuela se iría por el despeñadero en el proceso electoral, la presencia de la misión de UNASUR encabezada por una figura muy respetable como el expresidente López Fernández con participación de más de 55 técnicos electorales suramericanos de alguna manera garantizó no solamente que se hicieran unas elecciones que se pueden considerar impecables, sino también que el presidente de la República reconociera de alguna manera que se le abona como comportamiento democrático al día siguiente que habían ganado las elecciones la oposición y que habían conseguido unas mayorías realmente significativas en la Asamblea. A partir de ese momento lo que UNASUR planteó fue la necesidad que hoy reiteramos de que haya un diálogo institucional entre los venezolanos no solamente para resolver los problemas de equilibrio de poderes los problemas judiciales que por supuesto están en la agenda de las preocupaciones de UNASUR sino sobre todo para solucionar los problemas económicos y sociales que hoy día tiene Venezuela y que prácticamente están llevando a una situación de crisis humanitaria que tiene que ser solucionada rápidamente. Podemos también explorar este tema pero nos sentimos complacidos de que esta misión electoral hemos hecho 16 misiones electorales por la que hoy día estamos presidiendo en este momento en Perú permita que de alguna manera la región avale los procesos electorales como salidas a las circunstancias políticas difíciles que se presentan en algunas partes. Por supuesto que la mayor amenaza que hoy día tienen las democracias no solamente es que no existan elecciones no creo que haya ninguna posibilidad de que vuelva a producirse en la región un golpe golpes militares al estilo de los años 50 o 60 militares de borra que lleguen por la noche a llevarse a los presidentes en pijama a los aeropuertos para exportarlos hacia el exterior. No creo que se pueda llegar a una circunstancia como la que se daba hace 50 años. Yo sí quiero compartir con ustedes la inquietud de que hay en la región unos poderes fácticos que de alguna manera están dificultando las condiciones de gobernabilidad democrática. Estoy hablando de grandes grupos económicos o algunos medios de comunicación de jueces interesados en utilizar políticamente la justicia de organizaciones no gubernamentales internacionales que representan unos intereses inconfesables. En fin, estoy hablando de unos actores sociales y económicos que están haciendo política sin representación política. Porque ahora se ha puesto de moda así como le venden a uno el café sin cafeína el azúcar sin fructosa la leche las cervezas sin alcohol la leche sin lactosa nos están vendiendo a medida también de la política sin políticos. Yo creo que sin que meta la mano en la candela por todos los partidos y fuerzas representativas esta crisis de la democracia representativa de unos partidos decaídos y cuestionados está siendo de alguna manera aprovechada por algunos actores políticos repito no institucionales para ocupar esos espacios que están produciendo unos temas de gobernabilidad que hoy día están afectando particularmente a la región cuando está atravesando por una crisis económica. Para nadie es un misterio que la mala economía trae mala política y estamos asistiendo una prueba de ello en estos días en algunos países de la región. El tercer compromiso de UNASUR como E-Político es la vigencia de los derechos humanos. Pero cuando hablamos de los derechos humanos no solamente nos referimos a los derechos políticos sino que tenemos que extender la necesidad de esta vigencia de los derechos humanos a los derechos sociales a los derechos económicos a los derechos ambientales a lo que podríamos llamar la nueva generación de derechos humanos. Si los derechos humanos han vivido una etapa de formación contra los capitalistas en el siglo XIX contra los tiranos en el siglo XVIII a favor de las minorías en el siglo XX hoy día la nueva generación de derechos humanos es la que protege a los seres humanos del daño que nos podemos hacer los humanos a nosotros mismos. Cuando hablamos de la amenaza a las drogas de la amenaza al terrorismo de la amenaza a la corrupción de la amenaza del calentamiento climático no estamos haciendo otra cosa que hacer una acusación a nosotros mismos del daño que nos podemos hacer como seres humanos de conductas y patologías que están en nuestras manos que aumenten o que disminuyan o que inclusive se puedan eliminar. Esa comprensión más general de los derechos humanos es la que me lleva a plantearles a ustedes la segunda el segundo escenario en el cual se mueve un azul que es el escenario de la generación de políticas públicas. La gente no conoce que en Nuna Sur funcionan 12 consejos sectoriales que son como gabinetes ministeriales regionales en los cuales los ministros se ponen de acuerdo para definir agendas y planes de acción sobre preocupaciones sectoriales. Cuando hablamos del Consejo de Salud del Consejo de Educación del Consejo de Cultura del Consejo de Transporte del Consejo de Defensa estamos precisamente señalando la posibilidad de que haya unas reuniones de los ministros de los 12 países en cada una de estas áreas para formular políticas y recomendaciones coincidentes sobre para dónde debe ir la salud para dónde debe ir la educación el transporte en fin las distintas áreas. Lo que he planteado como Secretario General de Nuna Sur es que esos esos consejos sectoriales funcionan alrededor de tres agendas una agenda económica una agenda social y una agenda política. La agenda social que agrupa a los consejos sectoriales sociales tiene un objetivo fundamental que es reducir la inclusión la exclusión como característica fundamental del sistema social suramericano. no somos la región más pobre del mundo está en el África fundamentalmente pero sí somos la región más desigual del mundo aquí las asimetrías que hay en nuestras estructuras sociales hacen que la desigualdad sea la característica fundamental de nuestras sociedades asimetrías regionales entre países asimetrías regionales entre regiones dentro de países asimetrías en los sectores laborales asimetrías en materia de distribución del ingreso el gran reto de nuestra región es superar la exclusión la región ha hecho unos esfuerzos muy importantes en los últimos 10 años por reducir los niveles de pobreza en los últimos 10 años Sudamérica consiguió que 120 millones de pobres dejaran de serlo han pasado la condición de pobreza absoluta a pobreza relativa los índices de pobreza absoluta disminuyeron del 43% al 31% y es un logro monumental que lo consiguieron todos los países no por razones ideológicas sino porque todos los gobiernos los 12 gobiernos sin importar su afiliación ideológica entendieron que o se hacían esfuerzos para disminuir la desigualdad y disminuir la pobreza o íbamos a encontrar un conflicto de legitimidad con una población que sentía que no valía la pena estar votando si ese voto no se iba a traducir realmente en un mejoramiento de las condiciones de vida y si usted me pregunta que cuál es uno de los principales desafíos que tiene la región en este momento yo les diría que evitar que esos 120 millones de pobres regresen a su condición de pobreza en los próximos años medidas económicas medidas sociales propuestas de focalización tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esos nuevos personas de la clase media o suramericana no regresen a su vieja condición de pobreza porque esa sería la más grande frustración que habríamos acumulado en estos últimos años la segunda agenda tiene que ver con la agenda económica para nadie es un misterio que la región tiene en este momento está viviendo unas condiciones difíciles en materia económica nosotros lamentablemente nos hemos acostumbrado a vivir con las bonanzas somos expertos en manejar las bonanzas pero somos muy inexpertos en manejar las condiciones de escasez y esto es lo que consigue que se produzcan movimientos casi que ciclotímicos como el que estamos viviendo en que hace dos años estamos creciendo al 6 y medio al 7% y este año vamos a ser la única región del mundo que va a decrecer menos del 2% en unas condiciones económicas desfavorables ahora esta circunstancia de que hayamos pasado una situación de bonanza una situación de escasez tiene muchísimo que ver con lo que es nuestro propio modelo de desarrollo tenemos un modelo extractivo de desarrollo sobre todo en Sudamérica nos hemos acostumbrado a vivir de lo que le sacamos a las entrañas de la tierra que es el petróleo los minerales etc y lo que producimos encima de la tierra que son los productos básicos los cereales la carne los productos lácteos es el estar amarrado tanto a los productos básicos a los productos primarios es lo que consigue que la economía no haya podido desarrollar una base productiva permanente y estable que no dependa de los ciclos de precios de los productos básicos dejó China de demandarnos cayeron los precios de los productos básicos incluido el petróleo el gas los minerales los productos básicos de consumo básico y esa distorcida del ciclo de la que estamos viviendo en este momento que la economía entró en barrera no por cuenta de que estemos exportando menos estamos exportando lo mismo pero a unos precios totalmente diferentes esa condición un poco paradojala de que nuestra mayor riqueza y es que tenemos recursos naturales que tenemos el 30% de las reservas de agua dulce en el mundo el 25% de las posibilidades de desarrollo hidroeléctrico el 20% de las reservas de petróleo esa condición de riqueza que frecuentemente nos mencionan cuando estamos en época de bonanza es lo que nos debe en este momento llevar a pensar en una nueva estrategia de desarrollo que de alguna manera nos permita no solamente vender la leche de la vaca sino poder ser dueños y manejar la productividad de la vaca y ese manejo de la productividad nos obliga a tener una fórmula de competitividad que es el mayor desafío de la economía el mayor desafío económico que tiene hoy día la región ¿cómo nos volvemos realmente competitivos frente al mundo? las regiones no son competitivas frente a sí mismas sino frente a otras regiones frente a otros países y esa competitividad tiene un desarrollo concreto como decía el señor Porte los países no nacen competitivos sino fabrican las ventajas competitivas nos obliga a pensar por ejemplo en términos de infraestructura UNASUR tiene un consejo de infraestructura que plantea las aspiraciones en materia de desarrollo estratégico de infraestructura en principio hemos identificado ocho proyectos fundamentales de infraestructura el ferrocarril interoceánico que va a Antofagasta a Paraná el ferrocarril central de Bolivia el sistema de hidrovías del río La Plata el sistema de la cuenca del Amazonas el escudo guillanés la integración de Venezuela con el Pacífico la red de fibra óptica que de alguna manera modernizaría hasta llevarnos a banda a banda ancha toda la región y la interconectividad a la región los sistemas de interconexión eléctrica tenemos identificados los principales proyectos de infraestructura si la región no se desatrasa en infraestructura si no somos capaces de desarrollar un apoyo logístico para el sistema productivo no vamos a ser capaces de ser competitivos la conectividad que tiene que ver con el tema de la banda ancha las posibilidades que tenemos de desarrollar nuestra ciencia y tecnología a través de un sistema de innovación como creamos una nueva fiscalidad que permita financiarnos de manera autónoma aquí la contribución los ingresos fiscales son el 13 el 14 máximo el 20% en Producto Interno Bruto en otros países llega a ser del 50 el 45% en Europa esa competitividad a nuestro juicio no es solamente un problema macroeconómico tiene muchísimo que ver con un nuevo concepto que estamos trabajando con la CEPAL que es el de cadenas sociales de valor el mundo de hoy está el comercio mundial gira alrededor de cadenas de valor nosotros tenemos que aprender a agregarle valor a lo que tenemos si no le podemos agregarle valor a los recursos naturales vamos a seguir condenados a vender los recursos naturales al precio que nos den si no convertimos el gas en fertilizantes y desarrollamos la industria petroquímica y somos capaces de utilizar esa energía para agregarle más valor a lo que tenemos si no seguimos si seguimos pensando que solamente con vender lo que producimos a nivel primario vamos a salir adelante no ser capaces de tener una estructura productiva permanente la región tiene que reindustrializarse llevamos 20 años desindustrializándonos la región tiene que pensar en la creación de esas cadenas sociales de valor que le agreguen valor a lo que tenemos en lugar de vender con las joyas de la abuela todo lo que produzcamos para vivir de las cosechas y cuando van las cosechas sentarnos al brazo de la leche derramada y esas cadenas sociales de valor no solamente se refieren a la producción sino también a la distribución en el mundo de hoy quienes están haciendo las utilidades no son los que producen sino los que venden son los que venden esos son los que están liquidando las mayores utilidades utilizo para darles un ejemplo el caso del café colombiano ustedes saben que Colombia produce el mejor café del mundo con perdón de los brasileños aquí presentes pero bueno una libra de café se vende por un dólar con 90 en los mercados internacionales y esa misma libra de café produce 52 tazas de café y cada taza de café se vende exactamente en un dólar con 90 al consumidor o sea que al campesino le llega un dólar con 90 pero quien se queda con las utilidades de las otras 49 tazas los que venden los seguros los que transportan el café los que hacen la publicidad los que tienen el negocio de ventas de tal si no somos capaces de entrar al mercado de distribución y a la logística de la distribución vamos a seguir condenados a ser vendedores de productos primarios es una reflexión que tiene que ver con la agenda económica y entro a la última agenda que es la agenda la agenda política la agenda política tiene que ver con lo que yo considero que es el proyecto más interesante que tiene el día UNASUR que es el concepto de ciudadanía sudamericana que tiene que ver con tres ideas fundamentales la primera la ciudadanía como identidad una de nuestras mayores mayores riquezas para un proceso de integración es que tenemos una identidad común mientras que Europa es un proceso de integración que está tratando de convertirse en región nosotros somos ya una región que está tratando de hacer integración tenemos una lengua común tenemos una historia común tenemos sueños comunes y esto no es retórica esto es lo que nos permite hablar de una integración empezando por crear una ciudadanía de identidad les estoy hablando una lengua que entienden todos los que están aquí si estuviera dictando esta conferencia en Bruselas habría 29 traductores tratando de que alguien entendiera lo que yo estaba diciendo esa ventaja de ser una región que solucionó sus problemas de diferencias raciales y diferencias religiosas a través del mestizaje y a través del sincretismo religioso es decir no necesitamos matarnos para poder haber aprendido a convivir con otras razas es una es un patrimonio de la región que debe convertirse en una propuesta de una mayor integración ciudadana el segundo concepto de ciudadanía tiene que ver con la integración misma la integración no es solamente la libre movilidad de las personas o de la la libre movilidad de las cosas o de los servicios o los capitales es también la libre movilidad de las personas y esa libre movilidad de las personas es la que nos lleva a hacer la propuesta de ciudadanía suramericana que tiene que ver con el reconocimiento de unos derechos fundamentales el derecho que tienen todos los los 420 millones de suramericanos a salir de la región hoy día en el exterior viven 26 millones de suramericanos esos suramericanos tienen que recibir una protección jurídica y una protección política contra las políticas xenofóbicas contra las políticas que los discriminan como Juan Pablo y unos colegas en la embajada de España el de Chile el de Argentina yo de Colombia y vivimos lo que es el tratamiento de los suramericanos alguien tiene que defender esos suramericanos que viven en el exterior para eso debería existir una política de ciudadanía suramericana el derecho de retorno todos los que quieren hoy retornar hace 5 años criticaban en Europa las remesas porque decían que estábamos sacando la plata de Europa para girarla a estos países y aquí llegaban remesas por 120 mil millones de dólares hoy día las remesas se están convirtiendo en un flujo negativo somos nosotros los que estamos girando para mantener nuestras familias en el exterior ahí ya ese concepto cambió y es el retorno lo que nos interesa a los suramericanos el derecho a moverse dentro de la región la comunidad andina tiene una visa de turismo que permite que cualquier andino pueda estar dentro de los países andinos hasta 90 días simplemente para conocer la región estamos proponiendo que esa visa se amplíe a una sur para que pueda ser de 180 días hoy día no sé si ustedes saben que no necesitan ya pasaporte para circular en Sudamérica ustedes pueden ir a casi a todos los países de Sudamérica con su cédula de ciudadanía argentina el documento de identificación vale como pasaporte queremos sí que se expida un pasaporte suramericano pero eso es simplemente el reconocimiento de un derecho que ya existe que es el derecho de poder transitar en la región la movilidad académica que un estudiante colombiano pueda terminar sus estudios en Argentina que un profesor uruguayo pueda enseñar en Chile que un médico peruano pueda ejercer la medicina en Argentina o que un argentino un ingeniero argentino pueda construir un puente en Bolivia es decir que se reconozca los títulos profesionales la movilidad laboral no sé si ustedes saben que existe el permiso de residencia de Mercosur están utilizando todos los países de UNASUR porque todos los países de UNASUR están en Mercosur como observadores hay 500.000 suramericanos que están estudiando con el permiso de residencia de Mercosur volvamos un permiso de residencia de UNASUR para que no haya ninguna dificultad para ningún suramericano trabajar en cualquier parte de Sudamérica en los 17 millones de kilómetros cuadrados que tiene Sudamérica o más allá la integración de la ciudadanía entendida como el derecho de retiro que cualquier suramericano pueda trabajar en un país y llevarse su pensión a otro porque tiene que disfrutar de la pensión solamente en su país de origen porque no puede haber un acuerdo para que se la lleve con él a disfrutar donde quiera en sus últimos años y el derecho más fundamental más importante de elegir y de ser elegido hoy día casi todos los sudamericanos pueden votar para elegir autoridades locales si son residentes que puedan también llegar a ser elegidos ese concepto grande de lo que es la ciudadanía sudamericana es a mi juicio lo que va a permitir que UNASUR no sea simplemente una asociación de gobiernos que cambian según cambian los gobiernos no la gente le pregunta ¿vale va a cambiar un asunto que cambió el gobierno argentino? no va a cambiar no va a cambiar porque el concepto es mucho más profundo estamos haciendo integración independientemente del signo ideológico de los gobiernos los gobiernos pasan pero las naciones quedan por eso UNASUR es unión de naciones que no es un sindicato de gobiernos es una comunidad de naciones que integra personas instituciones historia identidades y por eso el objetivo fundamental de UNASUR o por lo menos el que nos hemos trazado es crear el ciudadano sudamericano del siglo XXI un ciudadano más solidario y no social un ciudadano más productivo en lo económico un ciudadano más participativo en lo político pero sobre todo un ciudadano más orgulloso de ser sudamericano nuestras últimas cifras sobre migraciones y en general sobre cifras económicas nos muestran y con esto quiero terminar que mientras que el comercio intrarregional o sea el comercio entre países de la región es del 18% que es ridículo es ridículo que nosotros no nos estemos vendiendo entre nosotros sino el 18% cuando esa cifra en Europa es del 67% la migración dentro de la región es el 67% es decir los sudamericanos en un 67% emigran hacia Sudamérica no quieren emigrar afuera quieren emigrar dentro de su región yo creo que una región que tiene esa cifra es una región que tiene el deber político y moral de hacer una integración efectiva y eso es lo que estamos tratando de hacer en un asunto muchas gracias 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 Gracias.